Recrear escenarios en Roma, película dirigida por Alfonso Cuarón, ha sido uno de los más grandes retos para el cineasta. Ya que el filme está inspirado en sus recuerdos. Sin embargo, no solo los lugares se recrearon, sino también los personajes fueron un desafío para Cuarón y es que recientemente, comenzaron a circular, en redes sociales, fotografías de los familiares. Del director, las cuales muestran un gran parecido entre la realidad y la ficción. Aquí te mostramos las imágenes, flecha hacia derecha Cleo. Yalicha Aparicio, Liboria Rodríguez con el nombre de Cleo, Yalicha Aparicio le da vida a Liboria Rodríguez. En la película. Cleo es la empleada doméstica que además de la limpieza se encarga del cuidado de los niños presenta a una mujer tímida envuelta en una serie de situaciones que normalmente retrata la vida de muchas mujeres dedicadas al hogar. Flecha hacia derecha Sofía, Marina de Tavira, Cristina Orozco, madre de Alfonso Cuarón. Cristina Orozco, madre de Alfonso Cuarón es representada por Marina de Tavira, quien da vida al personaje de Sofía, la señora de la casa. Flecha hacia derecha Abuela, Verónica García, abuela de Alfonso Cuarón. Teresa es el personaje que Verónica García desempeña en Roma y que en la vida real sería la abuelita del cineasta, quien además, en el filme, apoya a Sofía durante su crisis matrimonial, donde ver la noventa entrega de los premios Oscar. Flecha hacia derecha Pepe, Marco Graf, Alfonso Cuarón de Niño. Noel Pequeño Cuarón o Pepe en el filme, es representado por Marco Graf, quien muestra un gran apego y cariño a Cleo por ser quien, la mayor parte del tiempo, lo cuida y juega con él. ¿Tú qué crees, se parecen o no? Sin duda, Roma es una película reconocida no solo en nuestro país, sino también ha dado la vuelta al mundo, con una historia que ha generado empatía y gran sensibilidad entre los espectadores, no te pierdas. Celebridades presume Glenn Close su encuentro con Yalicha Aparicio.